Pintura para herrería en secado normal, que es la que voy a utilizar. Cada quien puede hacer su mezcla favorita, le puede poner más café, le puede poner más rojo, de modo de que ustedes hagan sus propias mezclas de pintura y puedan realizar los colores madera como un servidor les va a mostrar en este momento. Saludos a todos y puro para arriba. Saludos a todos. Voy a poner el aire para que se seque más rápido y no se me vaya a chorrear. Esto se coloradita. Vamos a darle una talladita y queda bien bonita la pintura. No hay necesidad de moverme tanto. 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 Miren qué bonita era. Miren qué bonita. 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 Miren ¿Qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. va a quedar por la parte de atrás de la misma forma, igual como le acabo de pintar de frente, lo vamos a pintar por la parte de atrás. Así que les agradezco, les agradezco a todos su compañía y muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente seguramente ya les voy a compartir un video donde ya está instalada la puerta. O a lo mejor cuando le vaya a pegar las cerraduras y las barras de acero inoxidable, también ven eso con ustedes para que vean cómo las vamos a colocar. Así que muchas gracias compañeros, muchas gracias y puro para arriba. Gracias. 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 Gracias.